Este domingo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que se celebra desde hace 23 años en nuestra comarca. Desde la Asociación Comarcal Pro Inés Salud Mental se llevan a cabo acciones con las que concienciar y sensibilizar sobre algo que nos afecta a todo. En esta ocasión con el lema La Salud Mental, un derecho necesario mañana puedes ser tú. Este jueves se han instalado mesas informativas en la Plaza de Las Pasaderas, además de leer en la Plaza de España un manifiesto. El Ayuntamiento se suma de esta forma a esta iniciativa y también el próximo domingo iluminará edificios y fuentes en color naranja. En el acto de lectura del manifiesto, Antonio Lozano, director gerente de Pro Inés, ha subrayado que la asociación trabaja desde hace años en la comarca y son más de 380 personas las que ha tenido a lo largo del año. La salud mental, ha dicho, siempre ha sido importante, pero la pandemia nos ha hecho ver que cualquier persona puede tener un problema de salud mental. Nueve años a nivel mundial y desde hace 26 años se viene celebrando. Esta asociación, la asociación Pro Inés Salud Mental, es una asociación de ámbito comarcal que abarca las comarcas de Las Vegas Altas, de La Serena y de La Siberia y que, como digo, llevamos 26 años trabajando. Actualmente atendemos a una media de más de 300 personas, en la última estadística eran 380 en toda el área y, como digo, venimos a celebrar el Día Mundial. El lema del Día Mundial este año ha sido muy sencillo porque no ha habido ni siquiera que trabajarlo, porque el lema lo ha puesto la vida. O sea, la salud mental es un derecho necesario y mañana puedes ser tú, es el lema de este año, porque el lema le ha puesto la vida. Porque la pandemia que hemos vivido y la pandemia que todavía tendrá secuelas en el futuro nos ha marcado la vulnerabilidad de los seres humanos y la posibilidad de que cualquiera de nosotros mañana tengamos que tener o pudiéramos tener un problema de salud mental. Por lo tanto, reivindicamos desde los ayuntamientos, en este caso, para nuestra localidad, para el ayuntamiento de Villanueva, implicación, que sí que lo hace, pero es necesaria más aportación, más implicación en lo que tiene que ver con la salud mental. Y es necesario que se considere en los presupuestos locales de cada ayuntamiento y, por supuesto, a nivel regional, ayer lo demandamos, la participación activa y la implicación para llevar a cabo políticas de salud pública y políticas de salud mental que beneficien a la población en general. El hecho de que hayamos sufrido la pandemia, como digo, nos ha enseñado. Y si ahora, en este momento, no hemos aprendido la elección y no aprendemos que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir y que nadie sabe lo frágil que es la barrera entre la mal llamada locura o la mal llamada normalidad, entonces la elección no la aprenderemos nunca. Por su parte, la trabajadora de Proines, Ana Belén Sereno, ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que se han destacado las carencias que hay en materia de salud mental y la necesidad de existente de actuar desde todos los ámbitos. Este tiempo vivido, ha dicho, durante la pandemia nos ha enseñado que la salud mental nos afecta a todos. Vige somos tercera conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. El tema elegido para este año es la salud mental un derecho necesario. Y es que la salud mental forma parte inherente de la salud. Es esa parte que nos obtiene y que nos mantiene y que sin ella nos sentimos incapaces. Mañana puede ser tú. Es un derecho reclamar porque el acceso a los servicios sigue siendo desigual. La falta de inversión en salud mental es desproporcionada contribuyendo a la brecha del tratamiento de las personas. Si hay algo que iguala a la condición humana es el deseo de disfrutar de un buen estado de salud mental. Mañana puede ser tú. Muchas personas con problemas de salud mental no reciben el tratamiento al que tienen derecho y que se merecen. Las listas de espera se alargan. La falta de profesionales se evidencia cada vez más. Las citas de seguimiento son cada vez más tardías y la intervención precoz es prácticamente inexistente. Mañana puede ser tú. El estigma, los prejuicios, el tabú, la ignorancia sigue sembrando injusticia. No somos menos, no somos peores, no somos nadie. Somos como tú. Hay un yo en todos nosotros. Mañana puede ser tú. También habría que hacer frente a la desigualdad de género y a la triple discriminación hacia las mujeres con problemas de salud mental. Trabajar con enfoque de género prioritario, ya que las mujeres y niñas se enfrentan a dificultades mayores y diferentes que las del resto de personas. Mañana puede ser tú. Por otro lado, cada vez aparecen problemas de salud mental a edades más tempranas. Es necesario mayor esfuerzo en investigación y compromiso público. Para alcanzar una sociedad inclusiva habría que intervenir en el ámbito educativo. Tenemos que llevar el conocimiento sobre la salud mental y el afrontamiento de la estima a todas las capas de la sociedad, empezando desde la base, la escuela. Mañana puede ser tú. Nuestra vención especial a las personas mayores. Nadie debiera vivir su eje en el olvido. Por eso debemos aportar por residencias con servicios especializados en salud mental. En vez de soledad, ofrecer una experiencia positiva y enriquecedora. Se lo merecen. Las personas mayores nos han dado la vida. Mañana puede ser tú. Para terminar, queremos decir que el impacto de la pandemia nos ha enseñado a tener claro que los problemas de salud mental ya no son algo que les pasa a los demás, sino que son algo que nos afecta a todos y a todas. Trabajar por la salud mental es trabajar por el bienestar de la sociedad y por nuestro futuro. Mañana puede ser tú. La concejala de Cultura, Ana Manzana, ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento al trabajo que Proinés lleva a cabo. Además de sumarse a este día tan necesario, ha dicho, para defender la salud mental en un mundo tan desigual en el que, dependiendo del lugar en el que se viva la situación socioeconómica o el género, afecta y el tratamiento no es el mismo. Como miembro de este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villanueva, de La Serena, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental e ICTO a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho y a toda ciudadanía, a que se incentive la disminución de estas desigualdades mediante estrategias y medidas que favorezcan una buena salud mental en la calculación. Que se pongan así en marcha acciones y recursos para paliar la desigualdad económica causante de problemas de salud mental, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Que se dote al ámbito rural de los recursos de salud mental adecuados y necesarios en igualdad de condiciones con el ámbito urbano. Que se incorpore la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental y se implementen recursos específicos de atención a las mujeres. Que se realicen campañas de concienciación en salud mental dirigidas especialmente a población infantil juvenil y se trabaje en paliar la discriminación hacia las personas mayores. Que se trabaje en la sensibilización y promoción de la salud mental desde el ámbito educativo, fomentando la educación inclusiva. Que se impulsen campañas de concienciación que contribuyan a erradicar las conductas racistas a nivel social, pero también institucional. Que se frenen las desigualdades y vulneraciones de derechos que se cometen cada día contra las personas con discapacidad psicosocial. Así, insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2021 con el ánimo de terminar con las desigualdades que afectan a la salud mental de todas y de todos. También este jueves ha inaugurado una exposición en el Centro Educativo Municipal bajo el nombre Miradas que puede verse los próximos días. La asociación va a realizar también actividades en todas las poblaciones de la comarca y el 27 de este mes participará en la cuarta jornada técnica de salud mental que se celebran esta región.